Muy buenas buenas, soy Ganda013 y hoy os voy a enseñar como hacer diferentes tipos de granjas en este mini tutorial. Vale, vamos a hacer una granja tipo las de las aldeas. Primero haremos un recinto de madera. Ponemos tierra. Así, así. Y a ver que ponga otra línea más. Y así, sí. Esto lo rodeamos de madera. Va un poco lagado, a mí va un poco lagado, no sé cómo lo veréis vosotros. Echamos agua en medio, uff. Colocamos agua en medio, así. Así. Haramos todo esto. Este agua mojará toda esta zona y toda esta. Y este agua igual, este agua igual. Ponemos el trigo y ya está, ya crecerá feliz y contento. Este es el primer método que voy a enseñar ahora. El segundo método es menos estético, pero más efectivo. Colocamos un cubo de agua y haramos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. Y todo esto lo haramos. Hasta hacer un cuadrado perfecto. Así. Y ahora es todo aquí. Y este solo cubito mantendrá todo esto mojado. Es decir, que podemos plantar aquí en los laterales y no se romperá. Podemos llenarlo todo de trigo y recogerlo gastando solo un cubo de agua. ¿Cómo hacer esto más eficiente? Pues contamos aquí desde el borde 1, 1, 2 y 3 y hacemos otro agujero. Y hacemos lo mismo, paramos a los lados, 1, 2 y 3, sí, está bien. Y con dos cubitos de agua hemos cubierto una distancia de 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 14, si no me llevo 14 cubos de largo. Este no. Y esta es una forma muy efectiva de hacer una granja. Esta es una más estética, más efectiva y una automática, o ya la habré explicado, la explicaré en otro mini tutorial. O no, en un tutorial de Reston, sí, porque tiene Reston y demás. Ya la explicaré. Bueno, pues espero que os haya gustado darle like, favoritos, suscribiros si no lo estáis y hasta el siguiente vídeo.